Pues nada, que mientras me tomo un cafelito, voy a dar mi opinión totalmente irrelevante acerca de la publicidad en Internet. Así que, bienvenidos a un nuevo Opinión de Informático. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien. Pues resulta que estaba navegando por Internet cuando de repente... ¡Noticias salvajes aparecen! Pero esto no es un Noticias Salvajes Aparece, es que ha aparecido esa noticia y he dicho, pues me hago un café y opino acerca de ella. La noticia dice así. YouTube arremete contra usuarios de AdBlock Plus. Noticia que tiene que ver con la publicidad y que os comentaré al final del vídeo, porque antes voy a dar mi opinión acerca de eso, de la publicidad en Internet. Creo que ya estamos bastante habituados a ver publicidad en muchos medios, el principal en la televisión y en la radio. Y es que la publicidad es lo que nos permite disfrutar gratuitamente de esos servicios. Y es de lo que se vale principalmente la televisión y la radio para financiarse. De verdad, que bien estoy hablando, ¿eh? Con el crecimiento de Internet, las empresas han visto ahí un nicho donde meter publicidad y así nosotros poder disfrutar de otros servicios en Internet gratuitamente. Véase, redes sociales, correo electrónico, portales de noticias y os pongo casos concretos. Facebook se financia de publicidad y bueno, también vende nuestros datos personales a terceros para que nos personalice la publicidad. O sea que, publicidad. Un ejemplo de correo electrónico con publicidad es Gmail. De hecho, si tenéis cuenta en Gmail, podréis verlo, que arriba os aparece una publicidad personalizada. ¿Qué es lo que hace Google? Revisa el contenido de todos nuestros correos electrónicos, la privacidad se la pasan por el arco del triunfo y nos pone pequeños banners con publicidad personalizada respecto al contenido de nuestros correos. Y ejemplos de portales de noticias que se financian con publicidad hay a patadas. Grandes periódicos, etcétera, siempre meten publicidad. Y ahora voy a comenzar a dar mi opinión totalmente irrelevante para el resto de la humanidad respecto a la publicidad. En mi opinión, me parece perfectísimo que se quieran financiar con publicidad. A mí no me molesta que haya pequeña publicidad a los lados o de fondo. De hecho, cuando hay publicidad en televisión, vuelvo a la televisión, aprovechamos para ir al servicio porque nos estamos meando cosas bárbaras. Que metan unos anuncios en mitad de una película está muy bien porque así te desahogas. La publicidad no es un problema. El problema está en el abuso de la publicidad. Es impresionante la cantidad de medios digitales que abusan de la publicidad, pero que el 90% del contenido de su página es publicidad. Por ejemplo, no hace mucho estuve mirando un periódico digital donde vi una noticia. Era una noticia salvaje, parece. Os lo digo así, con confianza entre nosotros. Abrí la noticia y todo era publicidad alrededor del texto, del contenido. Y cuando estaba leyendo ya el contenido de la noticia, la información que me interesaba, de momento así, sin previo aviso, se pone un pedazo de banner enorme que no podía cerrar de una compañía de teléfono, creo que era, que yo decía. Pero vamos a ver, que ya estoy viendo publicidad a los lados, ¿para qué me quieres poner otro banner aquí? Conclusión, cerré la página, digo, mira, paso, busco la noticia por otro medio que seguramente la encontraré y lo menciono en mis vídeos en las fuentes. Y ese medio se quedan sin mencionarlo. Porque yo lo valgo. Podría incluso tratar las páginas estas de descarga que muchos califican de ilegales. Yo voy a decir páginas de descarga gratuitas que se financian con publicidad exclusivamente y que eso es todo publicidad. Y el enlace de la descarga está con una letra, vamos a poner una Comic Sans, por recordar si cosa rara, a tamaño 3 puntos que es súper difícil de localizar. Así son los ingresos que tienen esas páginas, todo el mundo pica en la publicidad. Te pone download, download por todas las, pero que eso no es download, eso no te vas a descargar el programa por ahí. Así que cuidado con las páginas de descarga que ahí nos engañan todo. Debido a este abuso que hacen muchos medios digitales de la publicidad, surgió un programa que se llama AdBlock. Por muchos es conocido y ese programa lo que hace es que bloquea la publicidad que vemos en el navegador. Esto viene muy bien y sería una lección para aquellos medios que abusan de la publicidad, pero viene muy mal para aquellos medios que hacen un uso decente de la publicidad. Porque ese programa bloquea toda publicidad. Da igual, abuses o no de ella. A mí personalmente no me molesta la publicidad que hay en YouTube y este programa sí que la bloquea. Creo que a estas alturas ya se sabe que hay muchos canales que están monetizados. Es decir, meten publicidad para llegar a financiarse de alguna manera. Mi canal, a día de hoy, la red de Mario, está monetizado. El canal secundario, la subred, no lo tengo monetizado y, bueno, tampoco quiero monetizarlo. Pero vamos, que tampoco es que se gane una barbaridad. Que también podría tratar incluso el tema de la monetización de canales que trae cola. Creo que me da para una bolsa de pipa. Pero sí que hay gente que tiene muchísimos suscriptores y que tienen unos ingresos decentes gracias a la publicidad que hay en YouTube. A cambio, gratuitamente, hacen vídeos o hacemos vídeos. Pero yo no tengo ingresos decentes. Entonces, si una persona va a ver un vídeo de YouTube y tiene Adblock instalado en su navegador, la publicidad de ese vídeo automáticamente desaparece. Esa persona que ha hecho el vídeo no se lleva ese tanto por ciento que le corresponde por publicidad, ese ingreso. Si hay millones de personas con el Adblock instalado viendo ese vídeo y censurando toda la publicidad, el que ha hecho el vídeo se come los mocos. Y ahí es donde voy. Realmente es abusiva la publicidad en YouTube. Que hay algunos vídeos que son un coñazo. Y una cosa que yo no entiendo, esto lo voy a contar sin confianza porque esto a mí me ha pasado. Vamos a ver. YouTube, esto es un mensaje para ti. O mejor dicho, Google. O la sección de Google que se dedica a YouTube. Esto es un mensaje para esas personas. Que yo lo sé, que yo para estas cosas soy muturo. Que personalizáis la publicidad basándoos en nuestro historial de búsqueda, en nuestros correos electrónicos, etc. Antes de un vídeo, por favor, no me pongáis anuncios de champú. No lo veis. Ya me he quedado a gusto. Los únicos anuncios más pesados que nos podemos encontrar en YouTube son los que duran 30 segundos en vídeo. Antes de comenzar el vídeo que queramos ver. Que yo creo que la publicidad en YouTube está bien repartida. Y ahora os comento la noticia que perfectamente podría comentarla en un salseo tecnológico. Y es un movimiento que ha hecho YouTube. Bueno, en este caso Google. Dice que hay más de 60 millones de usuarios de Adblock. Y aquellas personas que lo tienen activado en Google Chrome están siendo penalizadas por Google. ¿Qué es lo que se cree que está pasando? Por lo visto, aquella persona que tenga Adblock instalado en Chrome se meta en YouTube para ver un vídeo. Y le salte un anuncio, por ejemplo, de promoción de una película, de un juego o algo que dura 2 o 3 minutos. A esa persona se la penaliza no mostrándole el botón de saltar este anuncio. Ya sabéis que esos anuncios tan largos a los 5 segundos los podéis saltar y vais al contenido del vídeo. Ahora Google ha dicho que tú utilizas Adblock Plus. Pues ahora te penaliza y te vas a tener que tragar el anuncio entero. Vaya movida, ¿eh? Que oye, en parte yo apoyo a Google. Y estoy totalmente en contra de aquellos medios que abusan de la publicidad. Publicidad sí, pero en su justa medida. Por favor, esta es mi opinión totalmente irrelevante acerca de este asunto. Me gustaría que en los comentarios me dejaras tu opinión al respecto de la publicidad en YouTube. Y si estás de acuerdo o no con lo que yo he dicho. Y por el momento, si te ha gustado este vídeo, puedes darle a me gusta y difundirlo por todas tus redes sociales. También te invito a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho. Más que nada, porque si no lo haces, cada vez que veas un vídeo en YouTube y te salte una publicidad en vídeo antes de ver el vídeo que tú quieras ver, te va a salir un mensaje que te va a decir, suscríbete ya al canal de Mario. No esperes más, suscríbete, que si no voy a seguir saliendo yo. Así que suscríbete, suscríbete así, en bucle, constantemente. Y no vas a poder saltarlo hasta que te suscribas. Así que yo que tú, ya para evitar esto, acababas suscribiéndome y te evitabas este penaero. Suscríbete. Y ya está, yo me despido por hoy. Hasta el próximo vídeo. Chau.